Ya está, no era tan difícil, joder Muere, hijo de puta Pero vamos, este gilipollas no era digno de una puta mierda Lo único que me puede ser un enemigo diferente Y me tengo que volver a puto a adaptar otra vez Y me cago en toda su puta madre Pero aún así creo que me lo he cargado a la tercera o a la cuarta Demasiados intentos No sé si es que soy malísimo O que yo que sé Pero bueno, nos hemos follado el puto miniboss Casi me vuelvo a suicidar Nos hemos follado el puto miniboss Si yo puedo seguir puto investigando Y espero que haya cositas por aquí Monocular nictibio Un tubo de bambú que sirve para ver objetos lejanos Aunque los shinobi tienen buena vista Mirando por este tubo con un ojo se puede ver más lejos si cabe Los ninjas nictibios sirven ahí sin asina Y vigilan los tejados del castillo asina Siempre atentos a la presencia de posibles intrusos Nada escapa a la atenta mirada de un nictibio Como no, no se abre de este puto lado No es un puto juego de millazaki Su puta madre Como le gusta poner puertas que no se abren por ese lado A ver, más objetivos Bueno, estoy yo aquí avanzando muy alegremente Y seguro que me como alguna trampa Pero bueno Semilla de calabaza Por fin otra Hiper puto vital A ver, tenemos uno Otro que parece Un miniboss Seguramente lo sea Con el estandarte Ese es un miniboss fijo Y había otro por abajo creo Vale, otro arriba que no había visto Vale, no, no puedo pillarle con sigilo Aunque el que me ha visto es el de arriba Que lleva un puto arcabuz Los de abajo parece No sé si su compañero dispara Porque no sé Ahora sí se han dado cuenta todos Y eso sí que era un miniboss Joder El hijo de puta ese de la campana No lo había visto Sus muertos Puto chivato de mierda Que aparte No sé ni qué cojones Ah vale Quería que era Alguna especie de demonio Mini chungo General Tencent Yamauchi O sea Dos putos minibosses Uno detrás de otro Vale, puedo pillarle los objetos Mientras está destruido Hierro O sea Para mejorar el arma Ya tengo varios de esos Pero todavía no he visto Cómo se mejora el arma con eso Por aquí no hay nada más Vale El arcabucero ¿Dónde está? Vale Por la dirección del disparo Diría que está Justo ahí Lo malo es que no tengo vida Así que como me dé una sola hostia El miniboss estoy O el arcabucero O el arcabucero Lleva una nodachi Así que va a tener En rango largo Eso es una puta nodachi Cuando hace el hierro Mientras salta Es muy A ver si A ver si No me ve No, 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 no Hijo de puta Yo creo que tenía más tiempo Va, su puta madre Vale, entonces Ahora Si lo hago bien Debería matar al Al chivato de la campana Que es ese Que está justo ahí Luego podría pillar por detrás A todos los que están Por detrás del pavo este Luego pillar al arcabucero ese Y a ese Y luego Pillar por detrás a este Y quitarle una vida Pero Cómo no Ahora Mientras este No avise al resto Hijo de puta Se han alertado Todos, ¿no? No Hijo de puta Pero ahora sí Me vale Cojono What the fuck Aquí no tengo salida No esperaba que subiera El cabrón Podría perder el agro Aquí Se me había olvidado Lo del gigante Que estaba este pavo detrás Y no tengo curaciones A eso se le puede hacer Un mikiri Pero no estoy acostumbrado A hacerlo Creo que se llamaba mikiri No recuerdo bien Vale, entonces Tengo un toque de vida Tengo una resolución Y tengo al pavo este Ya alertado Pero con un toque menos Y uno mirando Y varios mirando Hacia mí Dudo que le pueda quitar Los dos golpes Con sigilo Y el chivato Está muerto Y el arcabucero Que me ha visto antes Está muerto Así que igual Puedo pillar el resto Por la espalda Ahora que ninguno De los que me veía De primeras Me puede ver ahora Cuando se gire ¡No! No se gire Vale, y ahora evaluar otra vez No quiero hacer doble salto porque Ahora ¿Puedo matar a ese? El sonido alertaría al otro pero lo puedo matar rápido Y automáticamente el boss me pillaría O puedo matar al del centro e intentar pillar al boss Voy a intentarlo más arriesgado No, he alertado al boss directamente y al otro también Vale, al menos ya sé cómo sube Y quedan dos de los pequeños, no solo uno Vale, ¿dónde está el gordote ahora? No, 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 no Joder, más ruido por favor Vale, vale, vale y ahora tiene los dos puntos en serio o sea que ese puto regenera si no le pego rápido eso está bien saberlo vale, lo que no sé es dónde cojones está ahora no, 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 no media hora para esto con una noda si tiene mucho más rango que yo voy a tener que calcular un montón y no voy a poder esquivar hacia atrás ni de coña vale, un ataque de barrido corto queso saltando una estocada no demasiado larga un golpe medio ¿qué más tienes? es bastante lento es muy lento eso es castigable es muy lento eso es nuevo el rango de la noda no tengo curaciones hostia ese me ha sorprendido cambio de guardia no sé cómo se cambia rápido vale, eso le interrumpe a lo menos la carga con el cambio de guardia hace carga carga corta eso es castigable y después de ese no hace tercero después de ese no hace tercero cambio de guardia carga corta la puedo atraer vale le puedo cortar el segundo si no hubiera muerto mira, saco el cabrón otra cuenta de ahora 100 ya tengo 5 vale, aquí analizar al al miniboss ha sido puto vital porque era tan puto lento que podía podía puto controlarle no me ha hecho falta otro puto intento de puta madre esto no me ha hecho falta no me ha hecho falta しい